¿Cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, es vana nuestra predicación y es vana también la fe de ustedes. Incluso seríamos falsos testigos de Dios porque atestiguamos que Él resucitó a Jesucristo, lo que es imposible si los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Palabra de Dios. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escucha, Señor, mi justa demanda. Atiende a mi clamor. Presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Me saciaré de tu presencia, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu gracia. Tú que salvas de los agresores, a los que buscan refugio a tu derecha. Me saciaré de tu presencia, Señor. Escóndeme a la sombra de tus alas y por tu justicia contemplaré tu rostro. Y al despertar, me saciaré de tu presencia. Me saciaré de tu presencia, Señor. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y también algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juan, esposa de Cusa, intendente de Herodes. Susana y muchas otras que lo ayudaban con sus bienes. Palabra del Señor. Pueden sentarse, queridos hermanos. Miren, hoy en esta celebración que recordamos a San Juan Macías, nosotros podemos hacer referencia a la primera lectura que tiene mucha riqueza para darle fuerza al evangelio. Cuidado, no es que el evangelio por sí solo hoy sea importante. Siempre ha sido importante, pero se va sosteniendo tanto de la primera lectura del salmo y los domingos también tenemos la segunda lectura. Así que miren lo que la primera lectura nos está hablando. ¿Y por qué San Pablo entra en esta enmarañada de frases en la cual habla de la fe, en la cual habla de la resurrección de los muertos? Porque, queridos hermanos, siempre en la historia de la iglesia está la predicación que viene desde los primeros años del cristianismo. Y es por eso que en la iglesia tenemos algo que se llama la tradición. Y eso viene explicándose durante los primeros años. ¿Qué significa? Llevamos casi 1900 años de enseñanza. Llevamos más de 1900 años de escritura de la palabra para que podamos nosotros entender la verdad de Cristo. Y San Pablo ya desde esos primeros años comprendía lo que sucedía. ¿Por qué? Porque siempre ha aparecido y siempre va a aparecer dentro de la comunidad cristiana gente que interpreta las enseñanzas de otra manera. Siempre va a haber esto, querido hermano. Es parte de nuestro camino de fe y del discernimiento. Por eso que uno de los carismas que Dios da al pueblo de Dios es el discernimiento. Y siempre lo va a haber, siempre lo hubo y siempre lo vamos a tener. Esta enseñanza que es una desviación de lo que la iglesia propone y expone desde los primeros años es una desviación que se repite con los años. Por ejemplo, en la comunidad de Corinto, ¿qué es lo que pasaba? La gente creía en Cristo, sí, pero no creía en la resurrección de Cristo. Escuche bien, no creía que los muertos podían resucitar, no creían que había este poder que viene del cielo a través del Espíritu Santo donde nosotros tenemos la garantía de que nuestra vida no acaba en esta tierra, sino que vamos a tener una vida eterna y es ahí la resurrección de los muertos. Así que ellos no creían y muchos estaban predicando este error, este enorme y tremendo error. Y como San Pablo lo demostraba al explicarle que si ellos decían que creían en Cristo pero no en la resurrección, entonces vano es su fe. Vano es que crean que sus pecados pueden ser perdonados si Cristo no ha resucitado. Porque para que la grandeza del Señor se manifieste, Cristo no solamente tenía que morir en una cruz, sino que tenía que resucitar para que nuestra carne sea glorificada, porque era la humanidad la que estaba hundida en el pecado. Así que si la humanidad de Cristo no experimentaba la resurrección, tampoco nuestra humanidad se iba a unir a la resurrección de Cristo. Y hoy sigue pasando eso queridos hermanos, sigue sucediendo eso de que hay personas que interpretan las enseñanzas de la fe a su manera. Hay personas que se aprovechan de las enseñanzas sanas y las van deformando a gusto personal. ¿Por qué? Porque es muy humano el sentir de que uno se siente realizado, de que haya gente que crea en lo que tú dices. Uno se siente realizado de que haya gente que te siga, gente que te apoye, gente que defienda lo que tú dices. Así que esto se convierte en algo mayor que en la verdad de Cristo. Que me sigan, que me apoyen, que me defiendan, que estén a favor de mí, que crean todas las cosas que yo puedo enseñar. Por más que sean locuras, la gente me está siguiendo y eso es lo único que importa. Y esto va a seguir sucediendo querido hermano, es por eso que se toman muchas malas decisiones dentro de la iglesia, por estas malas interpretaciones, por estas malas enseñanzas, por estos malos caminos. Y esto sucede, mire, desde los primeros años del cristianismo. Y es por eso que nosotros como cristianos católicos no podemos apartarnos de la tradición. ¿Qué es la tradición? Mucha gente ataca la tradición de la iglesia porque piensa que es un conjunto de leyes para que nosotros no podamos hacer nada. No, están totalmente equivocados. La tradición de la iglesia, querido hermano, es esta interpretación de las enseñanzas cristianas que viene desde los primeros años del cristianismo. Así que también las cartas de San Pablo, los evangelios son parte de esa enseñanza de la iglesia. Tenemos la palabra del Señor, la tradición de la iglesia, tenemos todo esto que los papas y que los obispos luego van desarrollando. Y esa es la sana doctrina que nosotros vamos aprendiendo. Así que no es una interpretación nueva lo que la iglesia enseña. No son experiencias de hace unos cinco años, de hace cincuenta años, de hace cien años. Son experiencias de casi dos mil años que la iglesia va estudiando, interpretando y dejándose inspirar por el Espíritu Santo para que nosotros no nos apartemos de la fe verdadera. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente quiere rechazar la tradición. Mucha gente porque quiere ser seguida, quiere ser apoyada, quiere sentirse con poder, con esa capacidad de ser elegido, de ser iluminado, de que solamente Dios ha manifestado en estas personas la verdad del cielo y que la iglesia está equivocada, que el Papa está equivocada. Es ahí donde comienzan a tomar malas decisiones. Y no solamente se dañan porque llegan a poner su fe en lo que creen y no en lo que Dios cree. Y van dañando a las personas que lo siguen. Los van perdiendo. Los van haciendo que se aparten de la verdad. Y es por eso que hay una experiencia muy dura que pasó en Estados Unidos con un grupo, una secta, que el que enseñaba se sentía incluso ya un nuevo Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a investigar esta secta y descubren malversaciones de fondo, posesiones de bienes de personas que habían muerto. Y para que no se han descubierto, ¿qué es lo que hace? Se vienen a Latinoamérica, Centroamérica y compran unos terrenos para que nadie los moleste. Y ahí estaban formando como una pequeña ciudad donde solamente los elegidos podían llegar y todo el que crea. ¿Qué fue lo que sucedió? Esta ciudad comienza a ser controlada por este hombre que dirigía este grupo y por sus matones que estaban ahí. Y como ya la mayoría había vendido sus bienes, no podía escapar. Y cuando va un político de Estados Unidos, porque eran ciudadanos norteamericanos, a ver qué es lo que estaba sucediendo, cuando llega uno de los que estaba ahí le entrega un pequeño papel a la escondida, cuando lo saluda diciéndole ayúdennos, rescátennos porque nos tienen presos. Y este político ve ese papel y lo lee y se preocupa. Y cuando el director de esto que habían comprado estos terrenos y habían hecho estas cosas, se da cuenta de que él ya sabía, los mandan a asesinar. Y cuando ven que este político fue asesinado, que los que vinieron que él fueron asesinados y que esto se iba a hacer conocer en el mundo, este que dirigía a todo ese grupo, que habían vendido sus bienes, que habían comprado este lugar porque decían que este lugar era el lugar de Dios donde ellos iban a salvar, los hace tomar veneno a todos. Y hay una imagen terrible porque cuando vuelven a ver a los asesinados, ven que había gente, una masa de gente en el suelo muerta por este hombre que los dirigió y que habían mal interpretado las enseñanzas de Cristo e hizo que toda esa gente no solamente se pierda de la fe verdadera, sino que también se quite la vida. Mire cómo es esto. Y San Pablo lo ve. San Pablo se da cuenta de estas malas enseñanzas que estaban sucediendo porque ellos creían en Cristo, querido hermano. Mire, San Pablo lo dice claramente. Creían en Cristo, pero no creían en resurrección. ¿Qué significaba? Estaban deformando la fe y vamos a entrar en tiempos, queridos hermanos, en que mucha gente por esta necesidad de poder, de ser seguido, de ser apoyado, va a deformar la fe con tal de no perder a la gente que cree en ello. Y querido hermano, ahí tenemos que estar atentos porque esto es peligroso. Porque a estas personas no les interesa el bienestar de los demás, no les interesa el daño que puedan causar a su familia, sino que den a favor de ellos sin importar el bien de los demás. Por eso es que Jesucristo en el Evangelio nos presenta que Él recorría las ciudades predicando el reino de los cielos, la buena noticia del reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice? Las personas que los acompañaban eran personas que habían experimentado la sanidad y la libertad, pero que daban un testimonio de la sana enseñanza de Jesucristo. Daban un buen testimonio a la comunidad, daban un buen testimonio a la iglesia, daban un buen testimonio a los demás y sobre todo a sus hogares y a su familia. Queridos hermanos, aprender la sana doctrina de Cristo es estar atento al bien común. Y cuando algo quiere sobrepasar ese bien común, no le interesa el daño que pueda causarle. Por eso es que tenemos que tener cuidado de la malformación de la enseñanza cristiana. Tenemos que tener cuidado de estas enseñanzas que nos apartan de las verdades de Cristo, pero que son anunciadas en nombre de Cristo. San Pablo ya se enfrentó con eso dentro de los primeros tiempos del cristianismo. Y nosotros vamos a seguir haciéndolo. Mientras nuestro corazón sepa que no se aparta de la enseñanza de la iglesia y de la enseñanza de Cristo, nuestro corazón va a estar firme. Amén, amén, amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos está mi vida, Señor.